Hola perritas, espero que estén de looks, mi nombre es Ximena y bienvenidos a mi canal Ok, oigan, hola, antes que nada, les doy una disculpa, yo sé que me desaparecí por 3 semanas No sé cuántas semanas me desaparecí, pero me desaparecí Y el punto es que estoy aquí, estoy aquí, con toda la energía y positividad del mundo ¿Se dice positividad o positivismo? ¿Positivismo? Positividad X, estoy feliz, espero que ustedes estén felices Y el día de hoy, como pueden ver por el título de este video, vamos a estar haciendo cupcakes de Halloween A huevo, yo amo los cupcakes y amo Halloween en algunas cosas O sea, yo no soy así, tipo, super fan de Halloween Que tipo, me disfrazo así, super hack, con látex y la verga y decoro mi casa No, pero sí sé apreciar una buena festividad O sea, Halloween no es Navidad y punto, y nadie me lo puede debatir Pero, es una buena festividad, no es la peor que existe, la peor que existe, todo el mundo sabe que es San Valentín Y, ya, ahí la dejamos Wey, pinche mundo me está castigando por tirarle malas vibras a San Valentín Entonces me voy a retractar por si acaso Ojalá el próximo año todos tengamos novia y se los deseo y se los voy a manifestar En fin, el caso es que hoy vamos a estar haciendo cupcakes de Halloween Porque hoy es... ¿qué día es hoy? 30 de octubre Mañana es Halloween Wey, estoy muy emocionada, estoy muy emocionada Yo no sé cocinar, no sé cocinar para nada, wey Siempre me sale crudo el huevo Pero, en la repostería siento que tengo un talento no descubierto O sea, hay algo en mí que me dice que soy buena reposteriando Y no lo sé por qué, o sea, no sé por qué Es un simple seguir instrucciones No necesito ningún tipo de gusto en la sal o así para saber Entonces Compré mi cake mix favorito Yo estoy tonta Yo lo que sé hacer es cajita Y esta es la mejor cajita del mundo Y aunque dice que tiene Que soy calorías, azúcares y sodio Yo sé que esta es la mejor que existe en todo el perro mundo Se las dejo aquí para que le tomen foto, le tomen captura y coman esto todos los días Y normalmente viene, o sea, bueno, compras el betún de fonfetti Pero no, yo les voy a hacer una receta especial Que me pasó a mi tía Patti Porque todo mexicano tiene una tía Patti Sobre todo si eres de Monterrey Porque aquí todas son tus tías De hecho, oigan, esa es una pregunta que, o sea, necesito saber ¿Cómo le dicen en otros lados del país a de que los papás de sus amigos? ¿De qué? Porque en Monterrey les decimos tía De que, ay, hola tía, así No son nuestras tías de biológicas Pero le decimos tía, es como algo de cariño Pero me da curiosidad, o sea, ¿cómo le dirán en otros lados de México? Porque es como, o sea, le dice señora O por su nombre, o sea, se me hace raro O de que no sé O sea, sigue siendo como que una autoridad Pero no para ser señora, ¿sabes? O sea, tía, tía, hola tía, ¿sabes? No sé, yo no sé cómo le digan Déjenme en los comentarios Pero antes de desviarme más por mi atención pequeña que tengo Vamos a empezar La primera instrucción Uy, me caga que hagan esto Porque chingados pones la etiqueta en la instrucción O sea, ¿cómo quieres que sepa qué hacer? Uy, está bien pincheo Pero miren, o sea, si pueden ver Tiene como que mini confetti Tenemos las tijeras presentes Y ahora vamos a hacer el corte Uy, como si estuviera Es una pinche cirugía Voy a seguir haciendo las instrucciones Todo el mundo sabe cómo hacer un pastel de caja Aquí tengo mi agüita En mi tacita medidora Que yo no sé si nadie más hace esto Pero yo siempre como decía De que una taza literal Agarraba una taza de café Y le ponía agua Y para mí eso era una medida de una taza Pero pues, oye, vamos a hacerlo bien Yo quiero que esto salga bien Ay, me dolió el espalda Está bien pinche duro, güey Se va a romper de este pinche metal No Me llené de harina en el leggings Vinimos de construir brazo Al parecer ¿Quién ocupa ir al gym Cuando tienes que batir un perro pastel? Neta Pinche cosa más Oigan Si para tonta No se estudia Literal Solo le eché agua Yo como 10 minutos batiéndolo Y yo estoy aquí, güey Porque está tan gruesa O sea, debe estar más líquida Y güey, ni le puse ni huevos Ni aceite Nada Le puse agua Y según yo iba a estar Entonces Al parecer tengo que poner Media taza De las tazas medidas Claramente Porque somos profesionales En este canal Ay, no sé si le eché más Creo que es más de media taza Siempre que cocino con mi abuelita O con mi prima Me gusta romper los huevos Ese es mi task Creo que se le fue Una cáscara No Este siento que trae Bastantes cáscaras chiquitas Ah, no Soy una crack Sacan Porque acabo de craquear Huevos Ah, no Mi mamá Needs someone to hold my horses Girl, cause I go fast Yeah, I go hard Wanna find some peace So I pray to God To find a way To fix it all I'm in denial I'm undercover Ok, vean Ya tengo una mezcla Bastante bonita Se ve súper cute Díganme que eso no se ve súper bonito Pero Quería intentar Una técnica Que nunca he utilizado En cupcakes No sé Si se puede En cupcakes Pero lo vamos a estar intentando Porque, ¿por qué no? Y es cuando Separas la masa Y la coloreas O sea, le pones Tinte No, se llama tinte Colorante Le pones colorante Que todo el mundo Ha usado esta caja En su perra vida Literalmente Todo el mundo Ha tenido esta caja En su casa Pero Quiero colorar la masa Para que esté Tipo De diferentes colores Por dentro Súper spooky Y whatever No ¿Dónde está la marina? ¿Qué color es este? Ah, mira Amarillo-Naranja No sé si funciona igual Voy a suponer que sí Voy a separar la masa En dos Para que se vea Como un efecto Marmoleado Y Los voy a separar En vasitos Los dos vasos Ay, no puedo grabar ¡Chinga! Ok, vean Ya limpié la cuchara Y vamos a... ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Preséntate el video Después de que ya fue interrumpida Rudamente Voy a tratar de pintar el otro O sea, este es verde Y este es naranja Bueno, va a ser naranja Before, after Ay, Rodrigo Casi no tengo Before y after Entonces Voy a agarrar Este colorante No tengo el colorante normal Que siempre utilizo O sea Siempre utilizo estos Porque son los que he usado toda mi vida Y wey Ya no los venden en HIV O sea Mi corazón Roto Entonces Tengo este Ojalá y funcione igual Dice que es amarillo-Naranja Entonces Justo lo que ocupo Pero no sé Que tan potente sea En comparación ¿Saben? Ay Está bien pinche duro ¿Se tiene que abrir o...? Es que no Eso no es lo que tenía que hacer Es que estoy sangrando Wey No sé qué pasó No sé Cuando todo esto se derrumbó No me caga Me caga Los colorantes Literal Nunca se quitan De la piel Ahora voy a estar Naranja Por siete días Las cosas No sé Estuviera los próximos Siete ciclos lunares En mi cuerpo Y ni modo, o sea, ya me tallé Ya hice todo lo que podía Y nada lo quita O sea, pude capturar Este, mucho de liquidito ¡No! Casi tiro todo Casi tiro todo el líquido, cabrón Güey, literalmente parece sangre Pero vamos a mezclar esto Ok, oigan, ya terminé Este es el color, este es el big reveal Y ahorita voy a ir a precalentar el horno Y después de esto voy a tratar de hacer lo que les digo Mi efecto marmoleado en los cupcakes Entonces voy a ir a precalentar el horno Y ahorita vengo Amo que todo el mundo sabe que el horno también se usa como cajón Ya volví, pero casi quemo mi casa, literal Porque mi estufa es del año del caldo Y literalmente del año del caldo Donde calentaban con leña Porque, oh, o sea, no sirve bien Y tienes que, o sea, sale gas Pero tú tienes que prenderlo, el gas Entonces, obviamente Una persona que le tiene miedo al fuego Pues no lo quería prender así, nada más a la pendeja Entonces dije, bueno, voy a quemar una servilleta La servilleta la meto, prendo el gas Tengo la servilleta No, plan de looks, plan de cien de cien No way O sea, porque Luego la servilleta se empezó a encendiar muy rápido Me dio miedo y la solté Y se empezó a quemar el horno De que la servilleta y salía aún muy En fin Ya está precalentándose el horno Vamos a continuar Porque Porque sí Porque ya me dio miedo Pero vamos a acabar lo que empezamos ¿Ok? Propuesta del 2020 Acabar lo que empezamos Y ya está precalentando el horno Y ya está precalentando el horno Y ya está precalentando el horno Porque ya está precalentando el horno Y ya está precalentando el horno Entonces la receta va Un queso de Philadelphia Y aquí tenemos Y luego Un tercio de mantequilla con sal Que no sé Si es mantequilla Que ya tenga sal O si le tengo que poner sal A la mantequilla Voy a asumir Puta madre Pueden ver Que ahí dice Sin sal Y mi tía especificó Que mantequilla con sal ¿Sabes qué? Me odio Estoy tonta Y me odio Solo supuse Que todas las mantequillas Tenían pinche sal Pero pues no No Estaba tonta Estoy tonta Y pues no Ni modo Vamos a echarle sal Si ocupamos después Y luego crema Ácida Azúcar No le sacé el refri Y azúcar al gusto Ok Vamos a intentar Ya saben que Hasta este punto Estoy un poco harta Un poco estresada Ya quiero terminar Un tercio de mantequilla Con sal Pero no tiene sal Ni modo Cuando fui a mi refri Por mi crema Encontré Otra mantequilla Una barra de mantequilla Que según yo Si tiene sal Cocina con sal Entonces vamos a retirar La mantequilla Que acabo de poner Y le vamos A devuélver a su empaque I'm sorry Lala You don't make it for me Ya tenemos todo lo que ocupamos Vamos a poner el azúcar En la taza Media taza dice Que pedo Que pedo Porque el azúcar Está como que en grumos Esto obviamente No está yendo a corte A mis planes Si tengo azúcar Por todo mi cuarto Me van a salir arrondigas Y se pregunta ¿Por qué estás Siendo en tu cuarto Jimena? ¿Por qué no lo haces En la cocina Como una persona decente? Pues ¿Por qué no lo haces ¿Por qué no lo haces No? ¡No! Bueno Definitivamente Me van a salir Pinches hormigas Me quiero matar ¿Por qué no lo haces Están las tres bolsitas Negro Naranja Verde Blanco Me tengo mucho sueño No he comido literalmente Nada En todo el día Y son las 7 de la noche Y Voy a meter el refriesto El betún Y en lo que eso se enfría Voy a meter la otra Ronda de cupcakes Porque Yo no sabía Pero claramente La masa de un pastel Es para 24 cupcakes No para 12 Entonces Ahora es más trabajo En lo que se enfría el betún Y se enfrían los otros cupcakes Voy a hacer La nueva ronda de cupcakes Y los veo después Pues adivinen Quien se quemó Sacando los otros cupcakes No les voy a decir Quien soy La nueva ronda de cupcakes La nueva ronda de cupcakes Y La saqué con el guante No Y me quité el guante Y luego vi Que tenía como que Quemado las orillas Y dije Ah pues se las voy a quitar Y como yo tenía el guante Y no sentí que estaba caliente Pues me quité Cuando me quité el guante Agarré Y pues me quemé el dedo Por pendeja Literal Pero Con los errores Se aprenden Jamás en mi perra vida Voy a volver a agarrar Un pinche recipiente Pero en fin Ya tenemos aquí los cupcakes Se ven muy deli Y huelen deli wey Huelen deli Y aquí ya tengo Los Túnez De que Ya están fríos todos Está frío esto Y está frío esto Y pues vamos a empezar a decorar Oigan Quiero hacer tipo calabacitas Y frankenstein No sé si me vayan a salir Voy a tratar Voy a dar mi mejor esfuerzo De que tengo que Tengo que decorar 24 cupcakes Entonces Hoy es un mejor día Nos levantamos Demacradas Como pueden ver Pero Felices Y eso es lo que importa La actitud es lo que importa Cuando yo cocino Lo tengo que cocinar Con amor Con sentimiento Con esa intención bonita Y Si ayer lo cocinaba No voy a hacer con amor La neta Entonces pues Como es para gente que amo Pues lo quería hacer con amor Y pues Entonces me esperé Y la neta Fue la mejor decisión Hoy ya estoy En paz No está bonito Pero Podría estar mejor No Ok oigan Ya están los cupcakes Literalmente Empecé esto Ayer A las 3 Y ya son las 2, 4 Entonces Por fin Hoy sí es Halloween Entonces Antes que nada Feliz Halloween No importa cuando estés viendo esto Feliz Halloween Espero que te hayas pasado Deluxe Y aquí les muestro Mi resultado Voy a insertar Una escena cinemática O sea Vean esta preciosura Esta dulzura Estos diseños Este No sé Se ve hecho Con cariño Se ve hecho Y claro Son imperfectos Pero eso Es lo que vale Eso es la intención Se ve que No los compré Porque Si los hubiera comprado No se verían así O sea Siento que En general O sea Para no tener ninguna habilidad Alguna Si no me salió bien O sea Yo no sé Que opinan ustedes Pero yo siento Que salió bien Y eso es lo que importa Déjenme en los comentarios Que opinan ustedes Y No nos vamos a ir Sin antes probar Uno Voy a elegir el más feo Porque Este Los demás son para mis amigos Y pues no les quiero dar el más pinche Entonces Yo lo voy a probar Y vamos a ver Si realmente Saben deluxe O Si saben a cola Y vamos a probarlo Primero vamos a A ver Cómo se Vean cómo se ve Este era como que Un half y half De que Mitad naranja y mitad verde Y wey Se ve con madre La neta O sea Déjenme les doy una mordida 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 Oigan Está buenísimo Siento que le falta de tun Wey O sea No es porque yo lo hice Ni nada Pero está de lee Siento que le falta de tun Mil De diez Oigan O sea Si le cambiara algo Lo que le cambiaría Es que le agregaría más betún O sea Siento que Le doy la capa muy delgada En comparación con el pan Pero está muy bueno O sea Porque no está Palagoso O sea O sea Me podría comer varios Y no me estaría de que Fine En fin Oigan Espero que hayan disfrutado De este video Fue un poco Difícil Fue un poco difícil De hacer Porque me quemé el dedo Porque explotó El pinche colorante En mis dientes Pero todo el mundo O sea Todo salió bien Hasta el final O sea Y la neta Creo que el resultado Quedó muy bonito Y sabe Delicius Prime Si no me creen Créanme Entonces sí Espero que ustedes Se le estén pasando de looks Espero que se hayan divertido Y espero que se le hayan Pasado muy bien En Halloween Las circunstancias Cambiaron No podemos pedir dulces Bueno Yo no puedo pedir dulces Yo ya tengo 18 Y si voy De seguro me avientan huevos Pero Espero que ustedes El próximo año Si puedan pedir dulces Y que se le hayan pasado bonito Perdón por no subir Los extrañé un chorro Y pues Estoy de vuelta Los veo la próxima semana Bye Acuérdense De que valen mucho Los TQM Y los veo después Los TQM